Como olvidar aquellos tiempos en el rancho Cuando soñamos caminar con pies descalzos La vida es dura y es bonito batallarle Pues sin esfuerzo nunca sales adelante En estas letras mi historia voy a contarle La otra recita hacia el refugio y en San Luis Donde queda difícil hay sobresalir Recuerdo bien el esfuerzo de aquel viejo Que con sudor siempre nos llevaba al sustento Por la razón que me hice este juramento Soy de muy plebe, le he chingado bien macizo También a varios les he tapado a los hijos Se aventajaron porque no tenía experiencia Sin duda alguna me bajaron una feria Gracias a eso soy más fuerte y soy más fiera Eso sí, siempre me gustó andar de ojo alegre Tuve una novia que sí me movió el tapete En el estómago sentía maripositas Lástima que solo le agarre la manita Gratos recuerdos la muchacha era bonita Antes de pegarle pa' acá para el gabacho Guadalajara fueron mis segundos pasos A los catorce nadie me daba trabajo Y cuando había no salía ni para el taco Le vi ni a Houston ni a Quilanda morrifando Lo que es pa' ti no tienes que andar correteando Por eso por dinero yo no ando peleando Pago mis deuda, soy un hombre muy derecho Amable siempre con la gente, yo respeto Yo soy Luis Cano, soy un hombre muy completo Gracias a Dios ahora tengo lo que merezco Una familia, buen trabajo y satisfecho Mis hijos y la domadora están en la casa Yo me hago cargo de que no le falte nada Mientras yo viva lo protejo con el alma